Amantes de la música desde temprana edad, ellos son la agrupación Vinilo y visitan el canal CNS para dar a conocer su nuevo trabajo musical llamado Solo Una Noche. Hola gente linda de Pasto, ¿cómo están? Nosotros somos... ¡Vinilo! Estamos por acá tratando de promocionar algo de nuestro último sencillo, que es Solo Una Noche, algo que lanzamos hace ya un tiempo aproximado de ocho días y que ha tenido muy buena acogida por parte de ustedes, muchas gracias por compartir y para los que no lo han escuchado los invitamos a que lo compartan, nosotros somos Vinilo. Vinilo es una agrupación pastusa nariñense que se conformó alrededor de tres años, se consolidó y la idea de Vinilo es tener un formato bastante agradable para todo el público, somos los tres, Kevin, Juan, Manuel Martínez y con ganas de continuar en este devenir de la música. Y de sacar adelante también de la imagen musical y artística un poco más comercial de Pasto. Realmente con Kevin aquí a mi derecha nos conocemos alrededor de 12 años, hemos estado haciendo música desde pequeñitos, con Juan también, yo conozco a Juan por Kevin, porque ellos tienen también otra agrupación, Encanto Trío, y la idea fue de generar esto, un grupo de baladas, pop urbano, pop fusión y aquí estamos, hace tres años consolidados. Proyectos muy interesantes los que tiene Vinilo en el mundo de la música y esperan contar con el apoyo de todo su público nariñense. Vienen muchísimas actividades en nuestras redes sociales sobre esta canción, este sencillo que es solo una noche, así que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Instagram y Facebook como arroba vinilomusica, la primera y es griega y en nuestro canal de YouTube por supuesto y esperamos una canción dentro de un mes con un artista también nariñense que se llama Mi Respirar que sabemos que les va a gustar también. Ellos son Vinilo, gran agrupación, muy recomendados para que lo escuchen, ya lo saben, buena música y la conocen aquí en el canal CNC de Pasto.